¡Hola a todos y a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis fenomenal. Lo primero de todo me presento, yo soy Carmen y os doy a todos la bienvenida al canal. Espero que estéis todos fenomenal. Y bueno, os cuento. El otro día fue mi cumpleaños, el 27. Entonces, bueno, pues estuve buscando lo típico que está un poco aburrida. Y dice, bueno, a ver si hay ya última ganga en las rebajas, porque como os comenté en el último vídeo de rebajas, que fue el del Estradivario, a mí me gusta después echar un vistazo por tiendas online y tal. Así que que no las tenga por aquí en mi pueblo, ¿no? Entonces, mirando el lefties, que llevaba ya tiempo sin comprar, había unas gangas. ¡Madre mía! Entonces dije, bueno, voy a echar por si acaso. Lo típico que empiezas a poner en la cesta, te gustas, le das al corazoncito. Y digo, ¿a ver cuánto sumaría esto? Digo, pues sí, se me queda súper barato. Y digo, mira, pues voy a dar un capricho y me voy a hacer este pedido para mí, para el cumple. Y como estoy quitando muchas cosas del armario que ya no uso para nada, pues es bueno también ir renovando y cambiando prendas. En fin. Así que, pues voy a enseñar la compra online y al final del vídeo os voy a enseñar también lo que me regalaron... Bueno, tengo alguna cosilla, como por ejemplo este jersey, que me parece monísimo. Después os lo enseño puesto así de pie, de Springfield, ¿vale? Que me lo ha regalado mi mamá. Y bueno, son tres cosas. Y después una de las cosas que descambié de Stradivarius, que hubo unos pantalones, no sé si os acordáis, si visteis el vídeo. Os voy a dejar de todas formas el enlace del vídeo por aquí, de Stradivarius, que había unos pantalones que no me convencían. Los descambié y cogí dos básicas, ¿vale? Os lo voy a enseñar ya, porque vamos, dos básicas. Por esos pantalones me cogí, justo me costaron lo mismo, esta básica en azul marino, es una básica normal, pero es así como, vaya, totalmente elástica. Esto es sintético. Y la talla M, 7,99 y la otra exactamente igual, pero en color blanco, ¿vale? Que ya me la he puesto. De hecho, esta ya no tiene etiqueta, 7,99, las dos, 14, justo el precio que me costó el vestido. Y bueno, pues ya, en lugar de enseñarlo al final del vídeo, lo enseño ya, este de Springfield también, que me lo regaló mi madre, es la misma estura que este, ¿vale? ¿Cuánto valía? 17,99, pero creo que había una oferta, mira, está muy chulo porque tiene la parte de abajo de camisa. Había una oferta que si te cogías dos, pues te salía, no sé si 25 euros, según me contó mi madre, no lo sé. Pero son muy monos, la verdad. Y nada, así para entre tiempos están muy bien. Yo me he puesto este cuello alto porque ahora mismo hace fresco. Digo, pero bueno, me lo voy a poner ya y así la estreno. Bueno. Vamos a empezar sin más dilación con las cositas de Lefty's Online. Todo esto es un pedido online. Bien, pues lo primero que os enseño, esto es algo nuevo para mí, es esta falda de punto. Esto es súper pegadita y está muy chula porque además lleva una rajita aquí en el lateral y es de lana total, o sea, es de esta gordita, gustosa, para el tiempo de ahora. Y es verdad que a mí me encanta llevar falda, vestido y todo eso, pero una falda así de punto larga nunca había tenido. Después, estos colores combinan con todo, con todo. Es la talla M y bueno, os voy a estar dejando porque no vienen los precios de rebaja en las prendas, vienen los precios tal cual de tienda, ¿vale? De antes de la rebaja. Su precio es de 17,99 y no sé, ya os lo dejaré por ahí lo que me costó. Muy barata. Monísima. Vamos, me encantó, con un botín. Es que esto pega con todo. Así que me lo voy a ver puesta y me decís. Otra cosita que me cogí fue este vestido, que es un vestido camisero de manga larga, ¿veis? Es así de flores, fondo negro, con bota alta puede quedar chulísimo, me encanta. Cuellito por aquí y todo esto abotonado, ¿vale? Tiene como un pliegue por la parte de atrás. No, este no es. Sí, sí, sí. Sí, mirad. Un pliegue por aquí, por la parte de atrás de la espalda. Así. Y esto es pues, hace forma, la formita así de la camisa y queda así en el triángulo, queda muy mono. Queda un poquito ancho, sí, es verdad. Yo la talla, pues no me quise arriesgar a cogerme la S porque muchas veces el de ti o te queda súper estrecho o te queda, no sé, es que nunca se sabe. Entonces dije, la M voy a ir sobre seguro. Sí que es verdad que con un cinturón puede quedar incluso mejor, pero también es así más informal. O sea, que no es un vestido súper arreglado, así que, bueno, no sé, también lo podéis tunear. Tiene bolsillos, a mí me gustó mucho también por los bolsillos. Y bueno, os digo que su precio sin rebaja era de 12,99 y este creo que me salió por 6, 5 con algo, os lo dejaré por ahí. Súper mono también, me lo voy a probar y ahora me contáis. Lo siguiente que os enseño, me he quedado súper sorprendida, es esta blazer chaqueta, como queráis llamarlo. Es de color mostaza y bueno, creo que tiene un botón que se ve que es especial, no lo he abierto o de nácaro o lo que sea. Bueno, mira, viene con su protección, es así, sí, es así como nacarado. Y bueno, esto tiene su conjunto, compañero, con sus pantalones, lo que pasa es que no me lo quise coger. Y también lo hay, el mismo conjunto de este mismo tejido en rosa. De hecho, mi compañera de pasitos de parola enseñó en uno de sus últimos vídeos, de hecho se lo comenté, la parte de abajo, o sea, de lo mismo que he hecho, la misma tela y todo, pero en color rosa los pantalones. Y son súper chulos y los pantalones estos también, lo que pasa es que no había ya, se había agotado. Tened en cuenta que ya estamos en los últimos días de rebaja, ya te tienes que quedar con lo que haya si es que te gusta. Pero bueno, yo no tenía ninguna blazer así, me gustó un montón, pues la parte de atrás es tal que así. Y bueno, pues el precio era de 25,99 y no sé si me salió por 10 euros o así. Tiene su hombrera, está súper bien terminada, o sea, increíble, increíble ganga. Es verdad que queda un poquito anchita en la talla M, quizás una talla E se hubiera quedado un pelín mejor. Pero me gusta, me gusta, incluso para ahora, para entretiempo también, te la puedes poner por encima si te quieres poner algo más gordito debajo. Una buena inversión, una blazer siempre una buena compra. Bien, chulísimo, esto me ha sorprendido porque no me lo esperaba así. Y esta chaqueta, mirad que mona, tiene, es así como, no sé, color bosque, no llega a ser así militar y tampoco llega a ser animal print. Se queda a medio camino de cada cosa, pero es un color súper chulo que se puede combinar con cualquier cosa. Y bueno, pues te lo puedes poner para ir informal al gimnasio, por ejemplo, te la puedes poner incluso, pues yo qué sé, con unos vaqueros, para el día a día, para entretiempo. Lo veo, la veo súper ponible, o sea, es una chaqueta súper ponible que pega con todo. Y bueno, también en la talla M. Y bueno, la he visto súper bien terminada, la verdad, mirad. Tiene una cremallera dura, no sé, y creo que me salió por 6 euros, no lo sé, lo estaré dejando por ahí. Su precio original era de 19,99. Súper bonita, ¿eh? Súper bonita. De estas chaquetas yo creo que era ya de las últimas que quedaban. Por eso he querido hacer ya este vídeo, porque digo, lo voy a subir ya, porque las rebajas ya mismo acaban y si quieren alguna de las cosas que les guste del vídeo no van a poder cogerlas. Así que aprovechad la oportunidad y cogerlas las cositas, porque estarán ya muchas de ellas, incluso más baratas. Me la pruebo y me cuentas. Otra prenda que me ha enamorado totalmente y el tejido, bueno, es este vídeo. Es un pichi, viene en la página como vestido, pero es como, es un pichi. Yo tengo uno muy parecido de Shane, pero es de patita de gallo y queda monísimo. Y bueno, es que os voy a acercar para que veáis, veis como plastificado, como si fuera serpiente, imitación a la serpiente, a la piel. Chulísimo, tiene unos bolsillitos por aquí. Y este sí que es verdad, que como yo tengo el vestido este del Shane, que es muy parecido, o sea, la hechura es igual, digo, voy a coger una tallita menos. Y de este me he cogido la S. Todo lo demás es la M. El precio, 19,99 y salió muy barato. No me recuerdo si eran 6 euros o así, súper barato, pero es que queda esto con unas botas altas, este mismo jersey que llevo aquí, vale, puesto en base. Y esto queda monísimo, unos tacones también queda súper arreglado. Queda chulísimo, me encanta. Ahora me decís cómo me lo habéis puesto. Por aquí otro vestido, pero este es para el día a día. Es también de manga larga y tiene así como las manguitas terminadas en campana. Es como de puntito, a mí es que el punto me gusta mucho. Es como de puntito y después también son colores tierra que pegan con todo y me parece muy bueno. Sí que es verdad que este es un poquito más transparentoso. Por la parte de atrás lleva este cordelito, ¿veis? Lleva así como unas cuerdecitas para atarlo. Y después es más bien cortito, pero queda, queda puesto ideal, me encanta. Y bueno, pues también así pensando para eso, para el entretiempo, incluso con la chaqueta, puede quedar muy chulo. El vestido con la chaqueta, mirad que chulo. No sé, le puede añadir un poquito más de elegancia por el hecho de llevar la blazer. Bueno, pues ya me contaréis, también salió muy barato y no tenía nada así en el armario. Y me apetecía una prenda así para entretiempo, que va a quedar muy bonita. Bueno, ahora os voy a enseñar. Me encantaron, pero cuando llegaron, son unos leggings. Cuando llegaron me sorprendieron porque, mira, es la talla M también. Pero fijaros, que son súper chiquitos. Dije, ¿eso me va a quedar? No, no, no. Esto se adapta al cuerpo de una manera brutal. O sea, esto os lo ponéis y es como si os pusierais una media. Os lo ponéis y eso empieza a estirar, a estirar, a estirar, a estirar. Queda súper bonito, súper bonito. No tenía nada, yo tengo sujetadores, sí es verdad que tengo sujetadores deportivos de lefties, pero creo que mallas, a lo mejor tengo alguna, pero de hace ya mucho tiempo. Y la verdad, no lo he usado todavía para hacer deporte, pero supongo que irá genial. Es un color, que es un color tierra, ocre, así, que va con absolutamente todo. Y no sé, me gustó un montón. Su precio original era de 12,99 y el precio, pues lo dejo por ahí. Me lo pruebo y ya me contáis qué tal. Por aquí os enseño este vestido que me pareció ideal, pero bonito, bonito. Bueno, ¿esto qué es? Es que estoy viendo que tiene aquí... ¡Ah! Que tiene como un lazo, no me había dado cuenta. Tiene un lazo en el cuello, y yo no... O sea, me lo he probado, me lo probé cuando me llegó, pero no me había dado cuenta yo de eso. Claro, me lo dejé así caer y no... Bueno, pues mirad, es este. Aquí, en este, este también es camisero, pero a ver si os acerco. Es que es como si fuera seda, es como si fueran telinas. Es un tejido confortable, no sé, muy chulo. Después lleva, pues, cuello de camisa, botones, pero sí, bueno, hasta el fondo. Y después en la parte de abajo lleva un volantito. Mirad, ¿veis? Lleva su volantito por la parte baja. Y es muy bonito, pero este sí que es verdad que es muy ancho, desde mi punto de vista. Así que yo me lo pondría... Este sí que va con... No lo voy a descambiar porque no tengo aquí tienda y tendría que pagarle importe, tal. No me merece la pena. Pero este sí que es verdad que con un cinturoncito así negro se va a quedar más mono. Pero es súper bonito y también me salió súper bien de precio. Su precio original... 17,99. Bueno, chicas, tenía un montón de ganas de tener un chaleco. Y aquí el de Estis, cuando lo encontré, y además negro. Mirad qué cosa más bonita de chaleco. Un chaleco largo de antelina con un tacto... Madre mía, esto es puro terciopelo. Y ya sabéis que la antelina no se estropea y esto es una prenda de por vida. Bueno, tiene aquí bolsillito. ¿Vale? Y bueno, pues su lazada y tal. También es la talla M. La talla S también me hubiera quedado bien porque está muy bien anchito. Pero bueno, me gusta. O sea, lo digo porque... Por si lo tenéis... O sea, si queréis compraroslo. Que yo soy... Yo tengo la talla 38 prácticamente en todo. 38-40. Y este pues es anchito. No es estrecho. Pero yo creo que queda muy mono. Y bueno, pues esto es un fondo de armario. Y bueno, me lo voy a poner. Y ahora me contáis. Pero esto queda como una camisa blanca, por ejemplo, debajo. No sé. Un vaquero. O sea, de manera informal. Es que es muy chulo. Lo podéis poner tanto para ir arregladita como para ir así trotera. Y le dais un toque al look súper bonito. Y ya por último. Digo, pero no menos importante. Esto me ha sorprendido. De verdad, es un mono. Yo cuando lo vi en la foto tampoco me llamó mucho la atención. Pero es que tengo la comunión de mi sobrina. Y bueno, a mí me encanta ir cuando me invitan a alguna celebración o algo. Me gustan mucho los monos porque no te tienes que complicar mucho la cabeza. Y digo, mira, pues podía comprarme un mono así enterizo. Y la verdad es que para el tiempo que es primavera puede quedar muy bien. Y cuando me lo he probado queda de bonito. Súper entalladito. La parte de la cintura tiene un escote pero que no está un poco muy pronunciado. Manga larga. Un poquito abullonada. ¿Veis? En la talla M también. Y por aquí creo que llevaba... No. No, no lleva... Sí, sí, ¿ves? Llevaba aquí un cordel. Se puede coger una lazada en la parte de la cintura. Y bueno, pues el pantaloncito. Bueno. Queda de bonito. De verdad. Yo creo que ha sido la prenda que más me ha gustado de todas. Chulísimo. Chulísimo. Ya me contaréis si os gusta el precio. El precio anterior de 22,99. No sé si me costó 10 euros. Bueno. Los precios los dejo por ahí. Pero esto de verdad una prenda que me ha sorprendido una barbaridad. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Os voy a dejar el total de todo. O sea, ¿habéis visto la cantidad de prendas? Mirad. Todo lo que tengo aquí montado. Y no sé si han sido... Bueno, os lo voy a dejar por ahí. Setenta y pico euros. La verdad es que lo he visto súper bien. Y hay un poco de absolutamente todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y espero y deseo que todavía haya existencia de este tipo de prendas. Tanto en web. A ver si lo podéis encontrar en la tienda online. Como en tienda física. ¿Vale? Si os ha gustado alguna cosita. No dudéis en comentarme ahí abajo. Y que yo os contesto a todas y a todos. Y bueno, pues ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Se agradece un like. Por supuesto, os podéis suscribir al canal. Que eso me ayuda muchísimo. Y nada más. Os mando un besito muy grande. Y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Tchau. Tchau. Gracias por ver el video.